Vamos a resetearla Me tardé demasiado en ese nivel Ok, vamos de nuevo Que de todos modos llevaba nada más 3 niveles ¿Queremos World Record o que no eres pro? No, yo no quiero World Record Yo nada más quiero la mitad del tiempo que tengo ahorita Ya estás, ya estás, primo El circo ataide What the fuck Morirse en este nivel debería ser pecado Gracias por el like, Iván Le pegué al bloc y me estampé en el moncho Gracias por ver el like, Roberto Ok Y vamos de nuevo Entra Bien Gracias por compartir, Roberto Versa De vez en un rato voy a ver que termina ese enlace de las aventuras de Chapulín Dale, dale, Omarov Suerte Saludos, Iván Gómez Saludos hasta Chiapas Hola, Hiromi, Hiromi Gracias por el like, Luis Zoyer Ok Eso es Muy bien Mucho mejor A perro ¿Qué onda, mi Abraham? ¿Cómo estás, loco? Ok, show, man, ¿cómo estás? Gracias por el like, Iván Espero que ahora sí salga El pinche movimiento A huevo Espera A huevo Así tiene que salir, güey Así tiene que salir siempre Buenas noches, Uriel Tardé porque estaba jugando Vale, vale Muy bien, Uriel Bienvenido Gracias por compartir, Uriel Vientos, vientos Este... Abraham Simón Simón, que se arme Vamos Ahorita voy a aplicar una strata aquí A ver si sale Bueno, en el segundo checkpoint Tardé mucho Pero La salvé Bien Muy tarde, muy tarde Está jugando Maker 2 Game Maker 2 Guacha, nomás esta strat bot Ah, no me salió Bueno, segundo intento A huevo Ah, fuck Iba todo perfecto No, no probably No No, no No, no 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 Tardé mucho Se supone que es para que ahorre tiempo Y lo esté perdiendo haciendo esto Bien Como quiera ahorré tiempo Y la practiqué Gracias por el like, Hasiel Funcionó, funcionó Shelbanna Wow Hola, Jeshit Todo bien, todo bien Ah, como me fui a morir ahí Tío, no te mueras ahí, Mario No te mueras ahí, gracias por el like, Andrei Ah, el nivel ya en cosa Dude, ¿por qué? ¿Por qué? Buenas noches, Adiel Hola, Humberto, ¿cómo estás? Hola, Humberto, ¿cómo estás? What? ¿No lo agarró? Le falta mucha práctica a este nivel Este nivel siempre me retrasa mucho Tiempo Gracias por el like Ok No está tan mal No está tan mal ¿Está relajante? Sí es Bendición, se calma con el sonidito de tu stream Qué chido, qué chido, Humberto Gracias por el like, Guillermo Quiero que les guste ¿Qué onda, Víctor Vázquez? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos a los que vayan llegando ¿Cómo están? Uf, me rebotó Ay, no te mueras ahí ¿Qué onda con el hitbox? Gracias por el like, Teni Solo vine a dar la vuelta Vale, vale, Uriel Éxito, bro Ay, por poquito no llegaba Muy bien Buena música, tiene el nivel Tiene buena música Casi todos los niveles Están chidos Gracias por el like, Miguel Arriola Tienen muy buena música Casi todos Vale Rolo, gracias por el like Oh, ¿en serio? ¿Qué pasó ahí? Eres un cagreño Gracias, gracias, Ulises Ay, no le pegué, loco Insano como siempre ¿Qué onda, Jess? Víctor Vázquez envió 10 estrellas F F Gracias por las estrellas, bro Gracias, Víctor Ay, ¿en serio no le pegó? Chale, güey Qué raro que no le pegaran En el huesito Oh, dude Grande, Zorman Mmm, ahí No, no me puede fallar esa parte Ay, ¿en serio? Gracias por el like, Evelyn ¿Por qué no está funcionando esta parte? Vaya No me podía salir eso Qué extraño Igual voy abajo ¿Lo estás runeando? Sí, Hazel Estoy haciendo speedrun Pero todavía me falta practicarlo mucho más Sigo muy, muy lento Pero pues ahí va Gracias por el GG, Otis Wow Nunca me había pasado eso, creo No, no, no No, no No Esa muerte al final de ese salto Siempre duele mucho Estás pesado, riñudo Así es, Jess Bueno Pasó el nivel Yankee Ah, ok Espero que funcione el final de este nivel Let's go Ah, you fucking dead block ¿Qué onda Alejandro? ¿Cómo estás? Funciona, 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 funciona Genial Genial Alejandro Hernández, gracias por el like Hola Jess, ¿cómo estás? Buenas noches Saludos a Dania, ya se quedó dormido Saludos, saludos a Dania No Ese shell siempre te rebota mal Gracias por el like, Ricardo Perfecto Bienvenido, muy bien, muy bien, Jess Sí, sí están bien medidos en algunas partes Gracias por... ¿Sos un master? Nah, hombre Nada me falta, pero gracias Venga Fuck Recuerde que no llegaba ahí What the fuck Respawnea, respawnea, respawnea Nooo 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 ¡Uff! ¡Nice! ¡Yarps! ¡Let's go! ¡Perfecto! Me tardé un poquito en hacer el movimiento, pero está bien. Mejor así y más seguro. ¡Uff! Gracias por compartir, Kaylin. Buenas noches a todos. Buenas noches, Johanna. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Por qué estoy fallando ese shell? Que quieras, pues, like. Ahora sí. ¿Qué? Saludos, un tal Arnobis. ¿Qué tal? Ah, fuck. ¿Caisos de Sonic? No tengo idea. ¿Por qué no se pegó a la cuerda? Ah, fuck. No, loco. ¿Qué es eso? Gracias por el like, Giovanna. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Saludos hasta Nicaragua. ¿Por qué estoy fallando los Shelljones aquí? ¿Qué pedo? Gracias por el like, Pablo. Gracias por el like, Andrés. Se llama Team Shell. Puta, ¿3 niveles? No, man. Puta la vida para llegar a ese checkpoint. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Uy, pude haber salido casi dos minutos antes de este nivel Ok Uno, dos, tres, cuatro Gracias por los GG's Ay, no What the fuck Es curioso porque estoy fallando los GG's más sencillos Y los más difíciles me están saliendo como si nada Gracias por el like, Francisco Ok Buenas noches, Francisco Se llama Team Shell What the fuck Oh 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 Diego Santiago Aguirre Freire envío 10 estrellas Muchas gracias, Diego Gracias por las estrellotas De calamar ¿Ese Shelljump? Bien, Megan, ¿y tú? ¿Cómo estás tú, Megan? ¿Cómo estás tú, Megan? No 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 Estoy más perdido que el Teniente Bello Pero al menos disfruto de cualquier nivel contigo, amigo Gracias, Gracias, Gamerson Saludos, Leonel Saludos hasta Venezuela Gracias por el like Sebastián Alright Gracias por el GG Alejandro, gracias por el like No, muy rápido, mavente. No hice el regalo. ¿No te llegas a enojar en algunos niveles? Sí, a veces, dependiendo. No! 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 El rey de todo es el más importante. No! No! Me pongo rojo Así me pone la cámara, Megan Gracias por el like, José Me pone la cámara así, Megan Let's go Fuck me ¿Qué onda, Mimim? Hola Gracias por el like, Israel Detesto ese truco, wey ¿Lobo record? No, no record Solamente quiero este Mejorar mi tiempo I hate this fucking drink Gracias por el like, Rufles Llegaste al Yoshi Eso es todo Excelente, Rufles Ya casi lo tienes Ya casi lo tienes, Rufles Ah, dude ¿Cómo detesto esa parte del nivel? ¿Qué nivel asqueroso es correcto, Raúl? Olí, olí, Mimí Para este tiempo ya debería estar en la última sección del nivel Gracias por compartir, Rufles ¿Qué tal? No, no, no me lo tienes No, 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 no No, 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 no Solo pasaba a saludar, ando muriendo Ok De acuerdo, Mimi Sweet and Sword, Team Shell y Comfort En orden Comfort Team Shell y Sweet and Sword Hola, Kevin Gracias por las compartidas Ángelo Adiós 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 Ok, no importa Ok, gracias por el Light Gate ¡Fuuuuh! 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 ¡Aaah! ¡Último golpe! ¡Fuuuuh! ¡Fuuuh! ¡Fuuuh! ¡Fuuuuh! ¡Fuuuh! 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 ¿Qué rollo, Victor? ¿Cómo estás? ¿Sientes que estás en un juego de RPG? Creo que esa era la idea de la rola, gracias por verla. Gracias, Martin. Gracias por ver, bro. ¡Gracias! ¡Fuuuh! ¿Qué? ¡Fuuuh! ¡Fuuuh! Nooo, ¿por qué? Estoy agarrando el Shell Ah, está bien Sin modo, la del Yoshi Ya vi cómo es Está bastante buena la strat del Yoshi Aaaaah Saludos, Edgar ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? El Yoshi El Yoshi El Yoshi El Yoshi El Yoshi Gracias Alejandro Hola Seco ¿Qué tal? Dos veces ¿Pero qué me estás contando loco? Su pinche madre loco Ok, venga Vamos a ver si sale el Strat Checate esta Rufles Come on Ah, no te mueras Koopa Más arriba, más arriba Gracias por el Like Holder Con que me salga el Strat me conforme Let's go Let's go Ay, no te mueras 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 Vamos No, no salió No salió Segundo intento Gracias por el follow, Terry Chale No, que pedo con el re-grab Va De todo momento me sirve para practicar esa madre Y como quiera ya hice PB Nice Tiempo 39-23 Ay, me atoré muchísimo en la primer parte Me atoré demasiado en la primer parte, pero... Estuvo bien No, que pedo con el re-grab No, que pedo con el re-grab